O sea, señores, muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. El regreso de la Liga MX no pudo ser más accidentado, con una falta de credibilidad terrible en la cuestión arbitral, otra vez, para que vean que no era un tema de CONCACAF, es un tema global, es un tema delicado, es un tema bastante pesado, le han regalado y han hecho verdaderamente cosas terribles, lo que sucedió en el León Mazatlán, lo que sucedió en el Chivas contra Juárez, lo que sucedió en el América contra Atlas, pues son manifestaciones de un arbitraje bastante escaso de calidad, ya lo estaremos platicando, pero no es tanto eso lo que sucedió el fin de semana, sino la incapacidad brutal que tiene el Estadio Azteca para operar a su propio estadio. Dos partidos, uno con 11.000 personas, otro con 17.000 personas, y no supieron hacerlo. Imagínense nada más un estadio que tiene capacidad para casi 90.000 aficionados, su cifra oficial 81.070 aficionados como asistencia, como capacidad oficial, y cuando van 18.000 personas a una doble cartelera no saben ni controlarlos. ¿Y a qué me refiero? Número uno, cuando Cruz Azul abre las puertas en una doble cartelera con doble boletaje, no hubo un boleto doble, digamos, es que tenía que comprar para el Cruz Azul y para la América, termina siendo un caos, y termina siendo un caos porque ahí están los cuestionamientos, ahí están los testimonios, ahí están las quejas, ahí están las palabras de los aficionados. Primero, gente que compró los dos boletos de la América, aficionados de la América o de Atlas, no sé cómo habrá sido en términos generales, pero terminó llegando al partido de Cruz Azul vestido de la América, porque iban a ver a la América comprando su doble boleto. No los dejaron entrar, porque iban vestidos de la América, porque traían el jersey de la América o una playera que decía América o una gorra que decía América. ¿Dónde está la brutalidad de operación que puede tener un estadio al poner un límite a los aficionados que no puedan ir vestidos de cierta manera? ¿Qué les importa cómo van vestidos? Que tengan buenos sistemas de seguridad. Y como no los tienen, la gente de Cruz Azul, que estaba feliz adentro del estadio cuando termina el partido dos a dos, a lo mejor pensando con esa ignorancia que se da por la falta de comunicación de la propia liga y de los propios equipos, pensado que iban a estar para otro partido, y los sacan a macanazos del estadio. A macanazos. Sí, a macanazos, una brutalidad policíaca que no se puede entender. Así arrancó, o así reinició la liga MXN. Ah, pero sí, el presidente prende las medallas a Messi, feliz. Eso sí, feliz. Feliz. De Felizlandia. Cuando se está acabando, se está cayendo a pedazos la liga en nuestro país. Iniciamos. Reacción en cadena. Reacción en cadena.